Son 72 unidades que cuentan con las cámaras de videovigilancia, decíamos, y reducirá en un 20% los tiempos de traslado, complementando la movilidad de la ciudad con las tres nuevas opciones de viajes. Además de que contará con accesibilidad universal para facilitar movilidad a personas con discapacidad. Ningún chofer se quedará sin trabajo. El camión es de los únicos que hay en el mundo, es el mejor camión que hay en el mundo, y aquí está expresado, y lo tenemos aquí en Puebla. Para todos los estudiantes de la Benemérita, exclusivamente para los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de un 50%. Si vale $7.50 el viaje, el 50% costarán estos viajes. Con esto estamos apoyando la economía de cientos de familias de jóvenes universitarios, quienes ahora podrán utilizar un transporte moderno, seguro y eficiente, como el de Ruta 3. Estamos seguros que esta Ruta 3 podrá darles a ustedes muchos beneficios, podrá transportarlos en un solo viaje a todos los puntos que requieran. Y que este 50% de descuento que se otorga, gracias a la comprensión y al apoyo del señor Gobernador, de todo su equipo de trabajo. Gracias. 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 Gracias.